¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a VeggieTales! ¡En la tele! ¿Tomaste café esta mañana? ¡Claro que sí! ¡Un expreso doble! ¡Oh, cielos! Bueno, estamos esperando la carta que pondrá nuestro día en movimiento. ¡Ahí está! ¡Yo abro! ¡Llegó, llegó! ¡Tu carta llegó! ¡En mi bolsa está! O algo así. ¿Paco? ¿Eres tú? ¡No! ¡Soy yo, el señor Lund! Suena muy parecido a Paco, pero no somos el mismo porque él es una mula y yo soy un cartero suplente. ¿Dónde está Jimmy? Su hermano se enfermó y él tiene que cuidarlo. Sin embargo, yo lo cubro. Aquí está la carta que estaban esperando. Refinancie su casa a las tasas del día. No creo que esta sea nuestra carta. ¿Qué tal esta? Pierda peso ya. Pregúnteme cómo. Esta tampoco es. ¿Y esta? Usted puede haber ganado... ¡Señor Lund! ¡Ninguna de estas es la carta que necesitamos! Sabía que esta era una mala idea. De todas maneras, porque es que Jimmy tiene que cuidar a su hermano. Deberíamos solo cuidarnos a nosotros mismos. Me voy a casa. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Más café? No, ya has tomado suficiente café. No tenemos una pregunta para contestar. ¿O sí? No te entiendo, Bob. El señor Lund hizo una muy buena pregunta. ¿Por qué es que Jimmy necesita cuidar a su hermano? ¿Por qué alguien debería cuidar de otro? ¿Por qué simplemente no nos preocupamos solo de nosotros mismos? Oh, esa pregunta. No sé, Bob. ¿Por qué? ¿Sabes? Tengo una historia acerca de una chica que tenía que cuidar de su hermano pequeño. ¿Qué tal si ven esto? ¿Por qué siempre tengo que cuidarlo? Miriam, haz esto. Miriam, haz lo otro. Tú eres su hermana mayor. ¡Nadan los egipcios! ¡Todos los hebreos fuera del agua! ¡El baño privado de la princesa por orden del faraón! ¡Todos fuera! ¡Ey! ¡Dije que era el baño de los egipcios! ¡Fuera! 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 ¡ ¡No me llames Jorri! Miriam, tienes muchas responsabilidades como hermana mayor. Ya no debes pensar solo en ti. Por favor, ve y busca. ¿Tu hermanito? Bien, vamos. Todos te quieren conocer. Oh, Dios, ¿no es un bebé adorable? Es adorable. ¿Qué es? Fuerte. Es igualito a su padre. Nunca había visto un bebé así. ¿Por qué todos dicen el bebé? ¿No podrían decirle él? Miriam, dale de comer al bebé. ¿Tengo que hacerlo? Tú cuidarás al bebé mientras nosotros trabajamos. Siempre es tiempo de aprender. No te preocupes, cariño. Eso es lo que hacen los bebés. Muy bien. Terminó la fiesta. Es hora de volver a trabajo. ¡Me huí! Vayan a hacer ladrillos. Pronto, pronto. Caminen como egipcios. ¡Oh, pero qué dulzura! ¡Ha nacido otro bebé! ¡Ajá! ¡Otro bebé! Adivinó. Nació otra niña. ¡Oh! ¡Ah, es una niña! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡A los ladrillos! ¡A los ladrillos con todos ustedes!